Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Querétaro contra Toluca, ¿cómo y dónde ver la jornada 12 de la apertura 2024? Querétaro contra Toluca juega en la jornada 12 dentro de la Liga MX y aquí te decimos horario, canal de transmisión, ¿cómo y dónde ver este partido? Los gallos llegan con 4 duelos sin conocer la derrota y quieren hacerse fuertes en casa ante un equipo que va en los primeros lugares de la tabla. Por otro lado, los Diablos quieren seguir confirmándose como uno de los equipos que sean candidatos al título. ¿A qué hora juega Querétaro contra Toluca? Querétaro contra Toluca, de la jornada 12 del torneo Apertura 2024 dentro de la Liga MX, se disputa en punto de las 19 horas, centro de México. Un duelo que tiene cita en la cancha del Estadio La Corregidora, casa de los gallos para sus partidos como local. ¿Pero qué canal de TV pasa Querétaro contra Toluca? Este duelo entre gallos y diablos podrá verse a través de la vía streaming, siendo la plataforma Caliente TV como la principal fuente que permitiría verlo. En tanto que también estará disponible en el canal de YouTube de Caliente, que tiene los derechos para todos los partidos de gallos en la presente temporada de la Apertura 2024. Así marchan los equipos. Los dirigidos por Mauro Kerr están viviendo momentos complicados dentro del certamen, y parece que la fase final se está alejando para los gallos. En tanto que los diablos están sumando puntos y gustando con su fútbol, con lo que saben que necesitan tener un buen rendimiento en la parte final para convertirse en candidatos al título. Querétaro con un total de 9 unidades son el antepenúltimo lugar de la tabla general. La realidad es que los gallos no viven un momento tan alarmante, llegan con 4 duelos sin conocer la derrota, lo que les ha permitido sumar casi todos los puntos que tienen actualmente. Tienen un saldo de 2 victorias y 2 empates. Toluca, el equipo de los diablos, tiene 22 puntos y es el tercer lugar de la tabla general. Gracias al trabajo de Renato Paiva, apenas han perdido un partido en lo que va del semestre, y son la segunda mejor ofensiva en toda la liga. Entrando que tienen al líder de goleo actual en la figura de Paulinho con 6 dianas. Los antecedentes. Estos son los antecedentes entre los gallos de Querétaro contra Toluca durante los últimos 5 enfrentamientos que han tenido dentro de la liga MX. Los diablos cuentan con una ligera ventaja gracias a sus dos triunfos, en tanto que se suma una victoria queretana por 2 empates. Un duelo donde ambos equipos suelen anotar y se espera que esta tendencia se mantenga. Querétaro 2-2 Toluca, clausura 2024, Toluca 3-1 Querétaro, apertura 2023, Querétaro 1-0 Toluca, clausura 2023, Toluca 4-1 Querétaro, apertura 2022, Querétaro 1-1 Toluca, clausura 2022. Toluca buscará conseguir un nuevo triunfo en la apertura 2024 cuando visite este viernes a Querétaro en el inicio de la 12a jornada de la liga MX. Los diablos rojos están terceros en la clasificación con 22 unidades e intentan asentarse dentro de los 6 que clasificarán de manera directa a la liguilla por el título. En su último partido, los dirigidos por Renato Paiva empataron como local ante Pumas por 1-1. Por su parte, Querétaro es uno de los peores equipos del torneo, con solo 9 puntos tras 12 encuentros disputados, pero todavía se mantiene con opciones de quedar entre los primeros 10 gracias a una pequeña mejora en su rendimiento. En el último mes, hace 4 partidos que no pierde y llega de igualar con Mazatlán 2-2. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.